He descubierto una técnica muy sencilla y muy útil para que comprendamos las diferencias entre las familias amoganadas y dispersas. Saber esto puede cambiar tu vida. Esto deberíamos saberlo desde muy jóvenes. Muchas veces los problemas en las parejas tienen que ver en la comunicación y la comunicación necesita teoría. ¿Listos? Según la mirada sistémica, las familias por su estructura de origen pueden dividirse en dos, amoganadas o dispersas. En México, y solo en México, les llamamos amoganadas porque tenemos el dulce del muégano. En realidad, les deberíamos llamar sobrevinculadas. Observa mis manos. En las sobrevinculadas o muéganos no hay tanto espacio y en las dispersas lo hay. Entonces, vamos a aprender algunas características de cada una. Es muy importante que primero sepamos que las dos son iguales. Las dos valen lo mismo. Ninguna es mejor que la otra. De hecho, son complementarias. Primer paso. Conocer su estructura. Los amoganados se miran así. Los dispersos se miran así. Observa. ¿Cuánto aire hay entre los amoganados? ¿Cuánto aire hay entre los miembros de los dispersos? Mucho más. Los amoganados necesitan estar juntitos. Los dispersos necesitan aire para respirar. Pero eso no quiere decir que no estén juntos. Pertenecen a la misma familia. Los dos tienen amor y los dos están unidos. Hablando de jerarquías, es importante entender que en las amoganadas, las jerarquías no son claras. A veces nos confunde quién es el padre, quién es el hijo, quién es el hermano, quién es el mayor, qué le toca a cada quien. Comparten funciones y eso lo hace confuso. En las dispersas, la jerarquía está muy marcada. Sabemos perfecto quiénes son los padres, quiénes son los hijos y las funciones tendrán que ver también con el lugar que ocupan. Un aspecto también muy importante en las familias son los límites. En las amoganadas, los límites son muy confusos. En las dispersas, los límites son muy rígidos. La flexibilidad en los límites en las familias amoganadas a veces confunde hasta dónde llegamos, cuándo tenemos que hacer las cosas, a quién le tocaba y muchas otras preguntas que ni siquiera se hacen. Porque ahí se entienden en su lenguaje. En las dispersas, los límites son muy rígidos. Se puede notar, por ejemplo, a la hora de tener horarios. Cada quien tiene sus actividades y si a uno le empalma otra actividad de otro, no necesariamente van a detener su proceso del día a día. En los amoganados, es probable que todos tengan un horario compartido y a veces se queden sin realizar lo suyo por mirar al muégano primero. Un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención son los closets en la casa. En las familias amoganadas, el closet puede ser compartido. Vas a encontrar toallas, zapatos de alguien, la bicicleta del otro, los libros del otro y eso no está mal porque el closet es nuestro. En las familias dispersas, los closets estarán divididos hasta por cuartos o por personas y si tienen uno solo, también estará dividido por rubros. Es algo muy sencillo que nos puede determinar qué tipo de origen de familia tenemos. Algo también muy curioso es que cada familia va a tener un miedo en particular. ¿Cuál te imaginas que es el miedo de los amoganados y cuál te imaginas que es el de los dispersos? Estás en lo correcto. Su miedo es volverse el otro. A los amoganados les da muchísimo miedo la separación familiar. Les da muchísimo miedo diferenciarse uno del otro. Piensan que si eso sucede, la familia va a terminar. Y los dispersos, su mayor miedo es ser devorado por el muégano. Su mayor miedo es perder su individualidad. Su mayor miedo es no tener ese aire para respirar. Otra manera de reconocer a qué familia perteneces de origen es fijarte en los discursos. Todo lo que hablas, habla de ti y de tu familia. En la narrativa de los amoganados, se habla en plural. Nosotros hacemos esto. Nosotros pensamos que. Nosotros nos hemos sentido. Son en las familias que generalmente hasta el apellido es nombrado en plural. Nosotros los García, nosotros los Gómez, nosotros los Pérez. Y no diferenciamos si soy igual que todos o doy por hecho que soy igual que todos. En las dispersas, la narrativa es individual. Se utilizan muchísimo más los pronombres individuales. Yo, tú, él y ella. Y en nosotros casi no lo escuchamos. Te invito a que veas los mensajes en los chats familiares. Es muy divertido y muy útil poner atención a lo que escribimos. Como te podrás imaginar, todo eso impacta en las decisiones de vida. Y las decisiones de vida tienen que ver con los permisos que damos en la familia. Por ejemplo, las profesiones. En el amoganado, los permisos de profesiones no estarán tan expuestos ni estará tan permitido pedir permiso. En las familias amoganadas, es común mirar que todos tienen la misma profesión. Somos familia de médicos, somos familia de terapeutas, somos familia de albañiles, somos familia de una profesión constante o que tiene que ver una con la otra para poder trabajar juntos. En México es muy común tener negocios familiares y es donde encontramos que el trabajo y la familia está trenzado. Ahí empieza también el muégano. En las familias dispersas, el permiso para tener una profesión distinta a los demás está explícito y hasta está pedido. Cada quien tiene una historia distinta. Y si a ti te gustó una profesión, no necesariamente me gusta a mí. No encontramos tantos negocios familiares, aunque podríamos encontrarlos, definiendo que cada uno tiene una función. Antes de terminar, tenemos que volver a mencionar que ninguno es más importante que el otro. Ninguno vale más. Las fortalezas de los muéganos complementan las fortalezas de los dispersos. Los dispersos nos regalan esa oportunidad de encontrarnos. Los muéganos nos regalan la oportunidad de arraigar. Y yo siempre he pensado que si el disperso logra encontrar una pareja muégano, va a poder unirse a ella. Y el amo ganado va a poder encontrar el aire que le permita generar el amor sano y maduro. Soy Berta García y soy parte de la clínica Resignify. Soy terapeuta familiar y de pareja. Si te gustó esta cápsula, dale like, activa la campanita y suscríbete. Resignify, colectivo terapéutico integral. Conoce a nuestros especialistas y conecta con tu terapeuta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!